Programa con clasificación A, apto para todo público. Tipo de contenido, formativo, educativo, cultural. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de sus participantes. Grandes artistas dejaron con su voz una marca en los archivos de la música. Sus anécdotas, su historia y sus éxitos los conocerás hoy. En Música y Biografía. Amigos oyentes de Platinum FM, qué gusto acompañarles una vez más en su programa de Música y Biografía. El día de hoy conoceremos la historia de un icono musical. Se trata de Bob Marley, pero primero escuchemos su música y enseguida les contamos algo de su historia. ¡Bienvenidos! ¡Suscríbete al canal! 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 avergonzarse de su mezcla racial, aunque él se identificaba simplemente como negro y esa fue la única parte de su herencia racial por la que demostró interés. ¡Suscríbete al canal! 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 Bob Marley llegó a Kingston en octubre de 1966 Apenas seis meses después de la visita del emperador etíope Haile Selassie quien impulsó y renovó el importante movimiento Rastafari de la isla El acercamiento de Marley con la creencia Rastafari comienza a reflejarse en su música Marley, entre tanto, llamó a Peter y Fanny para reformar la banda The Wild and Wilders Rita, la novia de Bob, también comenzaba su carrera como cantante con un importante éxito llamado Pete Peeper, una versión de una canción pop inglesa En Jamaica la frenética o la del ska estaba dando lugar a un ritmo más lento y sensual llamado Rock Steady Las creencias Rastafari de los Wilders chocaron con Dad y éstos fundaron su propio sello discográfico Wild and Soul A pesar de conseguir algunos éxitos, el sello no respondió a las expectativas y quebró en 1969 El grupo sobrevivió fungiendo como compositores de una compañía asociada a un cantante estadounidense Johnny Nash, quien en la década siguiente tendría un éxito con la canción Stir In Up de Bob Marley Stir In Up de Bob Marley Conoce a tu artista en Música y Biografía En el verano de 1971, Marley aceptó una invitación de Johnny Nash para acompañarlo a Suecia Ocasión en que firmó un contrato con la CBC, la discografía del estadounidense En la primavera de 1972, los Wilders aterrizaron en Inglaterra para promocionar el sencillo Reggae on Broadway Pero no cosecharon demasiados éxitos, a la desesperada Marley visitó los estudios de grabación de Island Records Que había sido la primera discográfica en interesarse por la música jamaicana Y pidió hablar con su fundador Chris Blackwell Blackwell conocía a los Wilders y les ofreció 4.000 libras para grabar un álbum con los últimos avances tecnológicos de la industria musical Los mismos que gozaban las bandas de rock de la época Este primer álbum fue Catch a Fire, fuertemente promovido por Island El disco no fue un éxito inminente y es que la música y las letras comprometidas socialmente de Marley Contrastaban bastante con lo que se estaba haciendo hasta entonces en Europa Island promovió una gira del grupo por Inglaterra y los Estados Unidos Otra novedad para una banda de reggae Los Wilders tocaron en Londres en abril de 1973 y tres meses más tarde el grupo volvió a Jamaica Bunny Wilder, desengañado de la vida musical, abandonó la banda antes de la gira estadounidense En su lugar entró Joe Hicks, el viejo profesor de música de los Wilders Ya en los Estados Unidos participaron en algunos conciertos de Bruce Springsteen y de Asli in the Family Stone La principal banda de música negra estadounidense del momento No woman, no cry 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 Said, said Said, I remember when we used to sit In the lovin' men's yard in Trenchtown Hover, hoover, serving in for grace As they would mess with the good people we made Good friends we have, oh good friends we've lost Along the way In this bright future You can't forget your past So dry your tears, I say And no woman, no cry No woman, no cry Hey little darling, don't shed no tears No woman, no cry Said, said Said, I remember when we used to sit In the government's yard in Trenchtown And then Trenchtown And then Trenchtown Would make a fire light As it was Like wood burning through the night Then we woke up on the porridge Of which I'll share with you My fear is my only carriage So I've got to push on through But while I'm gonna be Everything's gonna be alright 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 ¡Gracias! 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 Tú estás en Música y Biografía, con Marco Rosero. En 1973, el grupo lanzó su segundo álbum, Burning, con la compañía discográfica Island Records, un disco que incluía nuevas versiones de algunas de sus canciones más importantes como Duffy Conqueror, Small Abs y Pudding Out, junto con Get Up, Stand Up y A Short Deserve. Fue justamente este último tema el que consagró internacionalmente a Bob Marley, de la mano de la voz de Eric Clapton. Alcanzando el primer lugar en la lista de los sencillos más vendidos en los Estados Unidos. En 1974, Bob Marley pasó gran parte de su tiempo en el estudio, trabajando en Nated Read, un álbum que incluía canciones como Stalking Blues, No Woman No Cry, Revolution, Ten Belly Fall o Rebel Music. Para entonces, antes de que comenzaran las grabaciones de Nated Read, Van y Peter se retiraron definitivamente del grupo para embarcarse en sus carreras en solitario, lo que provocó que la banda comenzase a ser conocida como Bob Marley y The Wilders. Nated Read fue lanzado en octubre de 1974. En cuanto a las giras destacan dos, una en Leeson Band Room, de Londres, que fue catalogada como una de las mejores de la década, y la segunda en noviembre, cuando Marley volvió a Jamaica para tocar en un concierto benéfico con Steve Wonder. Ya como superestrella en su país y en el mundo, Rastaman Vibration, el siguiente álbum de estudio, fue lanzado en 1976. El trabajo incluía canciones como Chrissy Barnett, Johnny Walsh, Goodie Cat Peat y tal vez la más significativa de todas, War, cuya letra fue extraída de un discurso del emperador Jalí Selassie en las Naciones Unidas. ¡Suscríbete al canal! 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 En los años setenta, Jamaica vivía un empeoramiento de su ya típica violencia política. La situación degeneró en una guerra civil callejera entre pandillas de pistoleros militantes de los dos grandes partidos políticos tradicionales. El Partido Nacional del Pueblo, Socialista Democrático, y el Partido Laborista de Jamaica, Centro Derecha Conservador. El ejército y la policía de Jamaica tomaron las calles, pero no pudieron contener la violencia entre los dos bandos enfrentados. Bob Marley era entonces un pacifista apolítico en Jamaica, un músico ya consagrado y un auténtico propulsor de la fe Rastafari. Bob Marley decidió participar en un concierto gratuito en el Parque de los Héroes Nacionales de Kingston, el 5 de diciembre de 1976, para promover la paz y la reconciliación nacional, y así ayudar a frenar la violencia. Pero sectores del entonces opositor Partido Laborista de Jamaica criticaron el concierto porque pensaban que estaba parcializado y en realidad era un acto de apoyo al primer ministro y líder del Partido Nacional del Pueblo, Michael Marley, señalado como amigo de Bob Marley. De hecho, Michael Marley era el organizador detrás del evento. El 3 de diciembre de 1976, dos días antes, Smile Jamaica, Marley, su esposa Rita, Lewis Griffin y el manager Don Taylor fueron heridos en un atentado por pistoleros, desconocidos, dentro de su casa en Jamaica. Se piensa que el atentado fue una represalia de los sectores políticos que rechazaban el concierto por su supuesto carácter de apoyo al gobierno de Marley. Aunque algunos creyentes en teorías conspirativas barajaban la posibilidad de que estuviese detrás de la CIA, Marley fue herido por disparos de arma de fuego en el pecho, muy cerca del corazón y un brazo. Su esposa Rita en la cabeza, Lewis Griffin en el estómago y el manager Don Taylor también fue hospitalizado por cruzarse en la línea de fuego. Afortunadamente, después de un tiempo, se recuperaron por completo. Dos días después del atentado, Marley se montó en la tarima y cantó. Cuando le preguntaron el por qué, él dijo, La gente que está tratando de hacer este mundo peor no se toma ni un día libre. ¿Cómo podría tomarlo yo? Fue la última presentación de Marley en Jamaica durante los próximos 18 meses. Temiendo otro atentado, dejó el país para irse a vivir a Londres, donde grabó su siguiente álbum, Exodus, uno de los más importantes de su carrera y del reggae. La gente que está tratando de hacer este mundo peor no se toma ni un día. La gente que está tratando de hacer este mundo peor no se toma ni un día. Es esta amor, es esta amor, es esta amor, es esta amor, es esta amor que estoy feeling. La gente que está tratando de hacer este mundo peor no se toma ni un día. La gente que está tratando de hacer este mundo peor no se toma ni un día. La gente que está tratando de hacer este mundo peor no se toma ni un día. La gente que está tratando de hacer este mundo peor no se toma ni un día. La gente que está tratando de hacer este mundo peor no se toma ni un día. La gente que está tratando de hacer este mundo peor no se toma ni un día. La gente que está tratando de hacer este mundo peor no se toma ni un día. La gente que está tratando de hacer este mundo peor no se toma ni un día. La gente que está tratando de hacer este mundo peor no se toma ni un día. La gente que está tratando de hacer este mundo peor no se toma ni un día. La gente que está tratando de hacer este mundo peor no se toma ni un día. La gente que está tratando de hacer este mundo peor no se toma ni un día. como grandes éxitos mediáticos. En 1978 la banda consiguió un nuevo éxito con Gaia que alcanzó el cuarto lugar en Inglaterra. a la semana siguiente a su lanzamiento del álbum fueron extraídos dos sencillos satisfti my soul a its love. En abril 1978 volvió a Jamaica para el one love piece concert cuando consiguió que el primer ministro MichealFT Malè 했어 pero se diese en la mano en el escenario, en un esfuerzo para frenar la violencia política y promover la reconciliación nacional. Fue entonces invitado para ir a la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York para recibir la Medalla de la Paz. Y a finales de año, Marley viajó a África por primera vez, visitando inicialmente Kenia y después Etiopía, hogar espiritual Rastafari. Oh yeah All right, we're jamming I wanna jamming with you We're jamming, jamming And I hope you like jamming too And the rules ain't no vow We can do it anyhow I and I will see you through Cause every day we pay the price We're delivering sacrifice We jamming till the jam is through We're jamming To think the jamming was a thing of the past We're jamming And I hope the jam is gonna last No bullet to stop us now We need to beg no we won't bow Neither can be bought no soul We all defend the right That your children must unite Life is worth much more than gold We're jamming Jamming, jamming, jamming And we're jamming in the name of the Lord We're jamming We're jamming, jamming, jamming Look out We're jamming right straight from your Sing Holy Mount Zion Holy Mount Zion Just seated in Mount Zion It rules all creation Yeah, we're We're jamming Fuck you Fuck you We're jamming See I wanna jam it with you We're jamming Jamming, jamming, jamming And jamming look You're jamming too Ten hours are mad to try And true to gain it high To keep you satisfied Love I know exists Is the love I can't resist So Time by my side We're jamming Jamming, jamming, jamming I wanna jam it with you We're jamming, we're jamming We're jamming, we're jamming We're jamming, we're jamming We're jamming, we're jamming Hope you like jamming too Jamming, we're jamming Jamming, jamming, jamming I wanna, I wanna, I wanna jam with you Now We're jamming, we're jamming Hope you like jamming too And I hope you like jamming I hope you like jamming So Lo bueno y lo malo de tus artistas en Música y Biografía. La banda había terminado recientemente una gira por Europa y los Estados Unidos, de donde se sacó material para el segundo álbum en vivo, Babylon by Buzz. Survival, el noveno álbum de Bob Marley con Island, fue lanzado en el verano de 1979. Incluía Zimbabue, un himno para Rodesia, que luego sería liberada junto con So Much Problem in the World, Ambush in the Night y Africa Unite. Como indica la portada que contiene las banderas de las naciones independientes, Survival fue un álbum en homenaje a la causa panafricana. En abril de 1980, el grupo fue invitado oficialmente por el gobierno de Zimbabue para tocar en la ceremonia de independencia de la nueva nación. El siguiente disco de la banda, I Breezing, fue lanzado en mayo de 1980 y tuvo un éxito inmediato con Could You Be Love. El álbum también incluía Coming in front of the cult, Work y la famosa Redemption Song. Los Wailers, entre tanto, se embarcaban en su mayor gira europea rompiendo records de asistencia en un concierto. La agenda incluía un concierto para 100.000 personas, en Milán, el mayor de la historia de la banda. Bob Marley y The Wailers eran la mayor banda en gira de aquel año y I Breezing estaba en todas las listas de Europa. Era un periodo de máximo optimismo y estaban haciendo planes para una gira en los Estados Unidos en compañía de Steve Wonder al final del año. ¡Gracias! Y The Wailers Y The Wailers ¡Gracias! 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 Cuando el avión aterrizó, tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital, pues necesitaba atención médica inmediata. Lastimosamente, llegando al hospital, falleció. La mañana del 11 de mayo de 1981, a la edad de 36 años. La expansión del cáncer que comenzó como un melanoma en su piel y la metástasis producida en sus pulmones y cerebro, fueron la causa de su temprana muerte. Las últimas palabras fueron a su hijo, Siggy Marley, a quien le dijo, el dinero no puede comprar la vida. Tú estás en Música y Biografía, con Marco Rosero. Bob Marley recibió un funeral de estado el 21 de mayo de 1981, que combinaba elementos de la iglesia ortodoxa etíope con los de la tradicional Rastafari. Fue enterrado con su guitarra Gibson Les Paul, roja. Algunos dicen que en realidad se trataba de una Fender Stratocaster en una capilla próxima al lugar donde nació. El primer ministro de Jamaica, Edward Siga, fue el encargado de pronunciar el panejírico del funeral. Dijo, su voz fue un grito omnipresente en nuestro mundo electrónico. Sus rasgos afilados, su aspecto majestuoso y su forma de moverse se han grabado intensamente en el paisaje de nuestra mente. Bob Marley nunca fue visto. Fue una experiencia que dejó una huella indeleble en cada encuentro. Un hombre así no se puede borrar de la mente. Él es parte de la conciencia colectiva de la nación. Un hombre así no se puede borrar de la mente. Dijo, su voz de la mente. Dijo, su voz de la mente. ¡Gracias! 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 De esta forma llegamos a la parte final de Música y Biografía Que tengan un excelente inicio de semana ¡Hasta pronto! El recorrido por la trayectoria de tu artista preferido termina Nos reencontramos el próximo domingo en Música y Biografía Por Platinum FM